Queda claro que pocos detractores podrá tener Javier Aguirre de aquí en adelante más allá de su capacidad como tal, que él mismo dice yo no soy el mejor técnico del mundo ni el que pudiera saber más para manejar a la selección mexicana, pero sí el que tiene la mejor gestión el que conoce la idiosincrasia del futbolista, el que le va a infundir las mejores dosis de carácter y el que va a grillar con la grilla porque Javier ahorita está convertido en un pararrayos de todo hablo un poco de administrativo, hablo un poco de fútbol, hablo un poco de prensa porque no hay realmente un grupo que en este momento pues como que pueda parecer el comisionado da dos declaraciones y dice pregúntenle a Miquel porque yo no sé nada Duilio no aparece mucho, Miquel se sale de los partidos como dice Miguel Herrera que los va a ver y faltan 10 minutos y se sale, o sea los directivos traen pues la cola muy sucia y la traen entre las patas, entonces Javier aparece para hablar de muchas cosas, de muchos temas. Último dato, 78 juegos en la historia entre México y Estados Unidos ellos han ganado 24, nosotros 37, o sea ya no es tanta la diferencia sobre todo en el último cuarto de siglo, ellos en 29 juegos como bien decía Héctor en México solamente nos han ganado un partido, un partido nada más han perdido 24 veces y han empatado solo 4, o sea para ellos México es un infierno como para nosotros en este cuarto de siglo ha sido jugar contra ellos allá. Bueno, contra reloj esta dinámica rápidamente voy a poner contra las cuerdas a mis compañeros con preguntas precisas y una explicación que tiene que ver con las cosas que necesitamos saber ¿Raúl Jiménez será el titular definitivamente ya con Javier Aguirre tras la actuación de ayer Pietra? No necesariamente, no necesariamente porque está Santi Jiménez, pero lo que hizo sí es para destacar. Ricardo Peláez, repito tal cual, no necesariamente porque está Henry Martín, es que Henry Martín trae una muy buena inicia en la liga, a lo mejor con mayor edad por supuesto que Santi. Pero yo sí creo que ya se quitó un problema encima. Para mí, hoy Raúl Jiménez está recuperado y pelea directamente con Santi, con Henry y con Berterame, que para mí es más un segunda punta que un centro delantero. Yo como diría, como diría que él, para algunos bien nombrado y nombrado, no se hagan bolas. Raúl Jiménez acaba de tomar la pole position. Hugo, no sé, ¿qué opines? Pues si juega Raúl Jiménez, el auténtico, no el que ha jugado todos los partidos atrás con la lesión de David Luis, por supuesto que lleva la ventaja Raúl, pero tenemos dos delanteros que lo hacen también muy bien, pero si juega Raúl Jiménez como lo hizo contra Estados Unidos, obviamente que sí. Mario, con la formación que te estoy mencionando, pueden jugar los dos, no ponernos a pelear. Jiménez y Jiménez. Ahí tienes a los dos. La Jiji. Y si quieres también a... Eso se considera salirse por la tangente, mi querido Mario, pero te la vamos a dar como buena. Pueden jugar con dos. Pero jugamos once, ¿no? Se juegan once. Está Obelín y Raúl. Que jueguen los dos Jiménez. Sería fantástico. Oye, pues como el Mundial está muy lejos, hoy no podemos futuriar si Jiménez es el titular de la selección, pues falta mucho. Pero para el próximo mes, si Jiménez no tiene algún problema de lesión de aquí a Honduras, que venga el partido de Honduras, Jiménez es el titularísimo ahorita, ¿no? Y aparte, Chaquito no está todavía para entonces, de la lesión que trae, no estará recuperado. Me dio mucho gusto ayer, nada más rápido, antes de pasar a la otra, que no fue salida de Raúl Jiménez por verterame, sino que metieron a verterame por otro jugador y pudieron jugar unos ratos dos. Yo creo que se justificaría perfectamente que en un buen rato, después de esta actuación, Raúl le dé la confianza de titular. Las circunstancias lo avalan, lo ameritan. Siguiente pregunta que yo quiero ver para acá y veo para acá. ¿Malagón o Memo Ochoa? Pietra, no lo que Aguirre dijo que iba a poner a Ochoa, pero que estaba medio tocado y entonces lo iba a poner a Malagón. Entonces, pero para ti, más allá de Aguirre, ¿quién quisieras, quién creerías que es más justo que sea el titular? Memo, Memo Ochoa por la experiencia, porque ya lo hizo una vez como técnico Javier Aguirre en una Copa del Mundo. Se fue por la experiencia. Y yo también lo creo y también pienso que si ahorita fuera el Mundial, Memo pararía. Yo no sé si hay manera de medir, yo sé que la experiencia no la puedes poner en una balanza, ¿no? Una radiografía, pero ¿quién está mejor en alcance, en reflejos? Y esas cosas sí se pueden medir como tal. Yo sé que el otro factor abona. Ricardo. ¿Quién está mejor hoy? Malagón. Malagón. ¿Tú lo pondrías? ¿Quién creo que se va a ganar el puesto con buenas actuaciones en Portugal? Memo Ochoa. Hugo. Malagón actualmente está en un estado de forma excelente. O sea, por justicia deportiva, él debe de ser el titular en este momento. Le han dado también a Memo Ochoa con esta convocatoria de bienes te sientas, te callas, una lección creo de cómo tiene que integrarse y más allá de los partidos que se ganen los entrenamientos y en la continuidad internacional su posición. Mario. Hay tres puestos, Raúl, y el que esté mejor. Por ejemplo, ayer era importante ver a Malagón, nomás le tiraron una vez, en todo el partido le tiraron una vez y la resolvió bastante bien, pero una vez a Memo en Italia le tiran como 40 más o menos por partido. Y en Portugal también. Y en Portugal levanté 40. Los dos o los tres. ¿Qué habrá? No te mojas, compadre. Correcto. Si fuera la culpa del mundo ahorita, Ochoa. Ochoa, Héctor. A mí me da la impresión de que al que menos confianza todavía le tiene Javier es a Malagón. Me da la impresión. Porque ya Mauricio Imai en la tarde indagó directamente donde se tiene que indagar y Ochoa estaba lastimado para este partido. ¿Por qué será? Aunque ahí rejijo que tenía ahí alguna molestia leve. Sí, sí la tiene. Bueno. Y ahora, 90 segundos. Naturalizados. Sí o no. ¿Quién? ¿Por qué? Ahora nos dijo John Sutcliffe, algo que ya más o menos se sabía. Fidalgo ya está en curso. Fidalgo para febrero del 2026, enero del 2026, puede tranquilamente ser elegible. El trámite está corriendo. Sí. Yo vi mejor a Berterame en el rato que estuvo que lo que ha hecho Quiñones en la selección y pues no hemos visto a Fidalgo en el América, lo que hemos visto muy bien. Si es mexicano, pues puede ser llamado. Yo creo que el único que ha funcionado es Iña, Ricardo. No creo que haga falta en este momento Fidalgo, en la selección nacional. Ni Berterame, ni Quiñones. Berterame puede ser para generar la competencia y para que lo vea y decida. Pero Quiñones está y yo creo que no hace falta en este momento un jugador como Fidalgo. Hugo. Uy, qué buena pregunta. Yo me iría con naturalizar directivos y me iría a naturalizar presidente de federación, de liga, para tomar mejores decisiones. ¿Cuál es la pregunta, perdón, Raúl? La pregunta es si te gustan los naturalizados y qué naturalizados finalmente emplearías. No, la verdad que son muy buenos jugadores, no los necesitamos para nada. ¿No? Ni a Quiñones. No, a ningún. No, que por la izquierda no había y no había ya. Pareció el super chino ya. Hay un montón. El super chino. ¿Y directivos naturalizados? Ni los conozco a alguno. Héctor, te dejaron contra el tiempo. Sí, no, ya rápidamente. Yo creo que Berterame hoy en la fila es el cuarto lugar. Para mí están arriba los dos Jiménez y Henry Martín. Bueno. Pues así las preguntas rápidas aquí a contrarreloj. Y el peligro latente. A ver, ¿de qué se trata el peligro latente? Córrela. Vega y Edson. Inteligencia emocional. No voy a hablar de la disciplina fuera del campo. Lo podemos hablar fuera del campo. A mí me parece que hace falta un código público para los seleccionados. Esto puedes hacer, esto no puedes hacer. Y especificar. Ya tienes que poner, no puedes aventar cuetones a la prensa. Tienes que decir, tienes que respetar a la prensa así y así y así y así. Puedes usar redes sociales, sí o no, sí, en esta circunstancia o no. Hace falta de aquí al Mundial que este grupo se alinee. Y que Edson Álvarez no tome todas las peleas como de callejón sin salida, Pietra. Es el que más preocupa. No lo de Alexis, porque lo de Alexis es más fuera del campo que adentro. Pero este tiene que ser nuestro líder, Edson, y es el primero que pierde en inteligencia emocional. Pero también, Alexis, no puedes decirle a la gente, le grite lo que le grite. No puedes decir, grítame más. Me preocupa más lo de adentro. Yo creo que a partir de ahora el seleccionado nacional tiene que ser congruente dentro y fuera de la cancha. El que tenga, el que tener buen comportamiento dentro de la cancha. Y más Edson Álvarez que suele suceder o caer en broncas. Y fuera de la cancha no se debe aceptar absolutamente ninguna indisciplina. Hugo. Código de disciplina interna para los jugadores, para el cuerpo técnico, para los directivos, para los aficionados. Y si me apuran, para los periodistas también. Muy bien. Mario. Gran tema. Debe ser implacable lo que acabas de mencionar. Porque no podemos ni con el entrenador jugar con uno menos. No más noches mágicas, Héctor, que luego las promueves tú. Sí, yo creo que tiene que ser tolerancia cero en selección nacional. Porque la ejemplaridad de ellos permea hacia el resto de la comunidad del fútbol. Entonces, si le permiten a uno hacer cosas, le van a tener que permitir a todos. Gracias, Héctor. Tiempo en las preguntas contra reloj. La última pregunta. ¿Ustedes a quién regresarían de estos que están aquí? ¿Y en qué orden y por qué? Punto número uno al Chucky Lozano. Lo hemos visto que en los momentos importantes de Copa del Mundo ha brillado. Como segundo pongo a Julián Araujo. Está jugando en Inglaterra, caramba. Está jugando en Inglaterra. Luego pongo a Luis Chávez. Le vimos un nivel bajo. Pero los pondría. A esos tres nada más. Yo a Gallardo a veces siento que lo han relegado sin mucha justicia que digamos. Yo sí pongo número uno a Gallardo. Número dos a Chucky. Número tres a Chávez. Y número cuatro a Araujo. Hugo. Hay que poner por número. Sí, o sea, ¿cuál es tu prioridad? ¿A quién traerías primero? Si nada más te dicen uno, a dos, a tres, pero para ver qué importancia le das a cada uno. Bueno, igual que Ricardo, pero sí me gustaría, por ejemplo, que públicamente Irving ofreciera unas disculpas públicas a Jaime Lozano. Quédate sentado, macho. Mario. Yo creo que Lozano, Gallardo y Chávez. Los tres son jugadores de selección nacional de los mejores que tenemos. ¿Alguien más que no esté aquí, Héctor? Porque de Marcel Ruiz lo llevan y no lo meten. No, pero estos son los que no estuvieron en esta última convocatoria. Yo creo que Lozano sí tiene que primero someterse a la disciplina que va a haber. ¿Le entras o no le entras? Porque aquí va a ser así. Tú no puedes hablar mal del técnico recién terminado un partido por un asunto personal. No puedes hablar porque relaja la disciplina. Te digo que permea el ejemplo, el mal ejemplo en este caso. Yo creo que si él quiere y trae ganas, la elección de quitarlo de la Copa América fue dura para cualquier jugador es fuerte. Gracias, gracias a los cinco. Luego vamos.